¡Suscríbete al canal! La maniobra funcionó, hasta que el propietario de esta oveja encontró por casualidad un video en internet donde la misma era sometida por un mayor de edad. Cuando vi las imágenes no lo podía creer porque era una oveja que se había creado en mi campo toda la vida, la conocía toda la vida, que yo quedaba, totalmente yo quedaba. Los traficantes aprovechaban la gran demanda que existe en los países europeos por este tipo de material pornográfico y lo comercializaban por cifras que rondaban los 500 euros. Pero no se detuvieron allí, en el colmo de su cinismo. Llegaron a publicar un artículo en la Wikipedia con instrucciones para estimular sexualmente a una oveja. A mí me enferma todo esto, me parece terrible, pero lo que más asco me da es que las ovejas que se llevan no eran todas hembras. Había algunos machos. Uno de los responsables del operativo en nuestro país fue apresado por efectivos de la Interpol. El hombre no solo no demostró remordimiento alguno, sino que se justificó en forma descarada. Acá Uruguay está muy atrasado. Tailandia se está quedando con todos los mercados europeos y nosotros seguimos con el atraso cambiario. Las autoridades de Interpol ya libraron varias órdenes de captura internacional para otros cuatro ciudadanos uruguayos involucrados en la maniobra. Mientras tanto, el propietario de las ovejas sacó un préstamo personal y se construyó un parrillero en el fondo. Fantástico informe policial.